hey 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 que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal de su amigo el plaker 29 como habra notado en el titulo y si no en la miniatura asi es gente ya tenemos por aca lo que sera el proximo pase de batalla m20 de pug g mobile asi es recordemos que este pase de batalla pues va a salir hasta como mitades o finales del mes de febrero por lo que aun falta bastante bastante tiempo lo que si es que ahorita vamos a checarlo vamos a ver que viene hace algunos videos en el canal ya les habia yo mostrado algunas imagenes de lo que sera este pase de batalla de las skins pero pues no teniamos el acomodo como tal iba a venir como íbamos a poder ir consiguiendo cada una de ellas y en este video pues bueno vamos a ver en que nivel vamos a poder encontrar cada recompensa y si es que vale o no vale la pena adquirir este royal pass m20 del pug asi que empecemos con esto gente como ya saben iniciamos con lo que seria el nivel 1 de este royal pass donde nosotros vamos a poder encontrar esta skin que ustedes ya estan viendo en su pantallita una skin de una conejita playboy asi es esa es mi opinion se que ahorita que ustedes la estan viendo no le encuentran logica a mi comentario pero ahorita van a checar porque cuando checamos el nivel 5 ya veran bien 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 la skin tambien nosotros vamos a poder encontrar en el apartado de paga en el nivel 1 lo que seria esta skin de moisin nagat que obviamente es una skin de arma que va de la mano con lo que seria el outfit el conjunto de nivel 1 que encontramos y que checamos hace unos minutitos es exactamente los mismos tonos blanco negro entonces yo creo que es un arma que se complementa con ese outfit en el tema del arma pues es una moisin nagat un sniper que pues si se suele ocupar aquella gente que quiere snipear es una muy buena opcion porque pues es un poquito muy estable a diferencia de otros snipers vamos a seguir avanzando gente pasaremos a lo que seria el nivel 5 de este royal pass donde encontraremos el complemento del conjunto de nivel 1 y es aqui donde yo les digo que pues es una conejita de playboy voy por el tema de que aqui vamos a poder encontrar un sombrero con dos orejitas y lo que seria la parte del cabello vamos a seguir avanzando gente vamos a seguir avanzando y en lo que seria el nivel 10 nosotros vamos a poder encontrar esa skin de mochilita que ustedes estan viendo en su pantalla es un reno creo yo o parece un perro no se solo se que es la mochila tiene una trompa tambien tiene unas orejitas y tiene lo que son unos guantes puede ser inclusive una mochilita de un canguro puede ser asi quien crea que sea eso pues lo deja en los comentarios vamos a continuar gente vamos a continuar y en lo que seria el rango del nivel 15 en la parte gratuita vamos a poder encontrar este emote que ustedes ya estan viendo por ahi un emote de un bailecito la verdad esta bonito me gusto bastante vamos por ahi que mueve lo que seria el cuerpe el cuerpe y de ahi se pone a hacer otro tipo de movimientos como que señala aqui alla esta bastante bastante interesante he visto peores emotes y encajas e inclusive en la parte de paga de royal pass entonces este emote esta bueno y en lo que seria la parte de paga en el mismo nivel vamos a poder encontrar la foto de perfil que este ya la estan viendo en su pantallita esa seria la skin de nivel 50 de este royal pass que despues la vamos a checar la verdad esta 2-3 esta 2-3 al final de cuentas la foto de perfil solamente sirve para ponerla en tu perfil y de ahi en fuera no tiene otra utilidad y en partida pues obvio no vas a ver eso solo lo ves en el lobby tambien vamos a poder encontrar lo que seria un adorno vemos por ahi que creo yo que es la cara de un chango vemos por abajo que dice stone stone creo que es piedra o algo asi figura de piedra, figura de hierro algo asi significa stone figure ornament o ese adorno de figura de hierro pero la figurita creo yo que es como la cara de un mono de un simio, de un chango por ahi me decían que inclusive de una pantera la verdad no lo se ya que lo tengamos sabremos bien que cara tiene este adorno una pequeña gran caca porque pues son cosas que le puedes poner a la mochila si pero son pequeños detalles que nadie ve hay que ser honestos no sirve para nada este nivel lo pudieron haber ocupado para otro tipo de cosa pero pues spook recordemos que tiene que poner ciertas jaquitas porque si no, no valen los pases verdad vamos a seguir avanzando gente vamos a seguir avanzando y para lo que seria el rango de nivel 20 vamos a poder encontrar esta skin de paracaidas que si esta muy simple muy sencilla la verdad gente vemos por ahi que solo tiene como un estampado en la parte central la verdad no se que sea solo se que es como un personaje sentado y cruzado de piernas en un sillón y de ahi en fuera no veo mas por el tema de sombras recordemos que la skin de paracaidas pues solamente se ocupa al iniciar una partida cuando estamos cayendo del avion de ahi en fuera no volvemos a ver esta skin entonces igual no es algo que se le pida mucho de ipook pon una muy bonita skin de paracaidas por favor la verdad no gente porque al final de cuentas pues es una skin de un objeto que no se suele ocupar para nada gente hay que ser realistas casi nadie le pone atencion a las skins de paracaidas otra caca en el mismo nivel en la parte de paga del paseo a talla es el tema de una skin de granada aturdidora otra cacota mas que la verdad no tiene utilidad buggy mobile lo implemento en su version china y lo quiso traer a esta version pero siento yo que no vale para nada la pena ponerle skin a las granadas si tu piensas lo mismo deja un likeazo a este video en el m19 si vale un poquito la pena metieron una skin de granada de fragmentacion pero porque ya trae un mensaje de eliminacion entonces ya vale un poquito mas la pena ya es una caca media embarrada esta si es una cacota que se quedo ahi aun asi pues que le podemos hacer ya esta en el pase de batalla siguiendo siguiendo con lo que serian los demas niveles vamos a llegar a lo que seria el nivel 23 en la parte de paga donde vamos a poder encontrar este casquito que ustedes ya estan viendo parece de futbol americano tonos en rojo y linea en blanco y es porque en el nivel 25 de la parte gratuita del royal pass vamos a poder encontrar este conjunto este outfit de futbol feber ahi lo estan checando como futbol del futuro la verdad esta muy bonito me gusto bastante no a diferencia como otros que si hemos visto pero pues no esta tan mal esta en la parte gratuita no hay que hacer otra cosa mas que jugar y obtener la skin entonces esta pasable esta pasable pasando a lo que seria el nivel 30 en la parte de gratis del pase de batalla encontramos el voucher de descuento de 60 UCs gente que siempre les recomiendo llegar a este nivel por la sencilla razon que si tu quieres comprar otro pase de batalla pues ya tienes 60 UCs de descuento osea ya te estas ahorrando 60 UCs la verdad vale mucho mucho la pena a lo mejor tienes los 360 UCs para comprar el siguiente pase de batalla pero si tienes este voucher te guardas los 60 y gastas solo 300 y para el siguiente porque recuerda que si completas un pase vuelves a tener los mismos UCs para comprar el proximo ya tendrias 420 UCs entonces juega llega al nivel 30 consigue el voucher siempre consíguelo de verdad es la recomendacion que yo siempre les doy en cada video de este tipo pasando a lo que seria la parte de paga gente vamos a poder encontrar una skin de vehiculo asi es por fin para todos aquellos que ya estaban hartos de todo porque PUC no ponia una skin de vehiculo hasta el M20 se nos hizo obtener otra skin de vehiculo la verdad esta bonito es la skin de un buggy gente minimo es un vehiculo que si se suele ocupar dentro del juego si llegamos a encontrar por ahi mientras estamos vagando por el mapa lo solemos ocupar lo agarramos sin ningun problema e inclusive hay personas que rushean con este vehiculo porque es estable y tiene muy buena velocidad entonces la skin me gusto mucho tonos muy pues llamativos pero pues es lo que se espera para un vehiculo offroad y si no voy a ver los kanam por ahi los 4x4 la verdad me gusto muchisimo esta skin lo vamos a poder encontrar en el nivel 30 del de paga junto con lo que seria el emote de la skin de nivel 50 del royal pass cabe decir que pues no tenemos el emote porque pues porque aun falta tiempo para que salga el pase de batalla y a veces las filtraciones suelen traer este tipo de detalles que no nos cargan ciertas cosas pero eso es lo de menos vamos a pasar a lo que seria el rango 35 de este pase de batalla donde vamos a poder encontrar no es nada mas y nada menos que una skin de ump ahi ustedes ya la estan viendo en su pantalla aqui gente quiero mas o menos dejar algo en duda por ahi quien recuerde bien la verdad no recuerdo la filtracion del m19 pero me corrigen según yo la ump es del m19 y aqui iria una skin de sks creo yo si me equivoco pues me corrigan en los comentarios y si estoy en lo correcto pues igual me lo hacen saber gente pero como quiera ahi ya ustedes lo estan viendo en su pantalla si es la skin de la ump ahi la ven y si es de la sks ya la vieron cuando estabamos checando los otros niveles pasando a lo que seria el nivel 40 en la parte de paga vamos a poder encontrar esta skin de dbs una skin de una escopeta lamentablemente gente pues es en la parte de paga mínimo esto hubiera estado en la parte gratuita es una arma que el 2% de la comunidad del pug jemobile la usa pero el 98% de la comunidad no la usa entonces no tiene tanta utilidad suele haber misiones en lo que seria el royal pass que ahi podriamos llegar a lucir esta skin de ahi en fuera la completas y no la vuelves a usar entonces mi opinion esta bonita la skin si no lo voy a negar pero es un arma que no se ocupa entonces no tiene utilidad y ya pasando a lo que serian los ultimos niveles de este pasecito de batalla pues seria la skin de nivel 50 asi es gente esta skin de nivel 50 que no la tenemos aun cargada pero por ahi tenemos la imagen gente y es que pareciera ser que va a ser de eleccion asi es pareciera ser que va a ser de eleccion habria que ver gente aqui en la filtracion vemos que es de eleccion habria que ver si va a ser de eleccion si es asi pues es la skin una morada y la otra seria como un diseño de un chango la verdad yo me voy por la del chango porque ya vi la morada y se me hace super simple y la del chango pues si tiene un poquito mas de diseño mas de color esta un poco mas llamativa en mi eleccion me iria por la amarilla la del chango igual en la pantalla ya les coloque lo que serian las dos skins para que ustedes tambien escojan y me lo hagan saber en los comentarios pero bueno gente aqui lo tienen este ha sido el pase de batalla m20 de puggy mobile espero te haya gustado este videito recuerda que si fue asi no olvides dejarme un buen like que eso me dorio un monton compartelo con tus amigos para que tambien se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estas suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo video al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un proximo video bye